¡Listo! 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 ¡Una, dos! ¡Échale! ¡Ahí no hay nadie! ¡Listo! ¡Una, dos! ¡Échale! La intención es que se inicie la unidad de rescate de la dirección de Miyoki y vamos a empezar con una de las áreas más importantes que va a ir siendo la de extracción vehicular porque es lo más común que nos enfrentamos como paramédicos en trabajo diario es el rescatar a víctimas de incidentes de tráfico, como hacer un choque, una volcadura y que esas cosas nos quedan repadas de otros vehículos Entonces, platicando ya con el presidente de la delegación de Miyoki él está interesado en que sus muchachos estén entrenados y que venimos a iniciar el entrenamiento de ellos Es muy necesario aquí en todos los municipios, pero aquí es muy común y las distancias son algo largas también La verdad es que Miyoki es una ciudad que está creciendo bastante bien Hemos tenido, bueno, por lo que nos han platicado y la necesidad que se ha visto es porque hay accidentes de tráfico en que involucran vehículos pesados como son trailers, camiones, vehículos dentro de la ciudad, choques de frontales, laterales, posteriores y se ha visto la necesidad, la delegación, los paramédicos han visto esta necesidad lo comentaron el presidente y es por eso que estamos iniciando el entrenamiento de los muchachos ¿Quiénes están tomando este curso? Aquí están los paramédicos de aquí en la delegación de Miyoki y se invitó también a otros, creo que fue Cárdenas que está invitado también a entrenarse ¿Cómo lo están tomando los elementos? La verdad es que le he visto una respuesta muy favorable, es muy positiva los muchachos están muy interesados, están echando muchas ganas hay algunos que ya tienen un poquito de experiencia de entrenamientos previos y eso ha favorecido que crezca un poquito más las preguntas, las técnicas estamos tratando de dejarle lo más que se pueda de técnicas para el momento que estén trabajando en la calle, pues traten de resolverlo lo más rápido posible ¿Qué es lo que exige este tipo de rescate vehicular? Bueno, primero que nada hay que estar conscientes de que es muy físico porque tenemos un equipo de protección personal que es caluroso, el equipo de bomberos es bastante caluroso y hay que traerlo siempre, entonces hay que trabajar en eso, que estén impuestos a ponerse el equipo que trabajen con él, que lo sientan y que lo hagan parte de ellos como si fuera una ropa normal de trabajo que no lo es, por lo caluroso que es y a veces lo complicado de la maniobra pero primero que nada tienen que aprender a usarlo después de ello tenemos que empezar a ver el vehículo, las características de los vehículos la anatomía en sí del vehículo, qué forma tiene, cómo se llama cada parte porque todas las técnicas tienen que ver con eso, si nosotros conocemos bien la anatomía del vehículo vamos a poder hacer una buena y rápida extracción de las personas ¿Físicamente, emocionalmente, a qué se enfrentan? Ok, físicamente es muy bastante y muy abundante es decir, el rescatista después de que termine su entrenamiento la intención es que siga entrenando físicamente, que haga ejercicios aeróbicos que haga ejercicios de cardio perdón, tiene que no hacer ejercicio, tiene que seguir practicando porque estas técnicas son muy demandantes, tienes que irlas practicando porque si no se olvidan o se hace mal la técnica y va a llegar a lesionar al paramédico este tipo de trabajo no importa el lugar, no importa el terreno No, aquí es donde sea, nos ha tocado hacer rescates en pendientes muy pronunciados vehículos que se van a un desfiladero hemos estado en zonas céntricas, por ejemplo, nos ha tocado rescates difíciles a las 12 del día, lo mismo se hace en la escuela y hay un accidente de coche todos llegan y es difícil porque mucha gente, es una zona urbana, hay tráfico entonces tienes que enfrentarte a muchas situaciones, tanto fuera de la ciudad como dentro de ellas ¿Cómo trabajar con la ciudadanía, a lo mejor hasta con la prensa? No, aquí lo importante es que la gente entienda el trabajo que estamos realizando nosotros les indicamos a los paramédicos que cuando lleguen a un área donde hay una persona atrapada obvio que va a haber gente que quiere ayudar y se agradece, pero sí es importante que esa gente que nos quiere ayudar entienda que cuando estamos tratando de abrir un espacio alrededor del vehículo no es porque no queremos que nos ayuden, no nos ayuden, sino que queremos primero que nada, delimitarla para que no haya riesgos ni para mí, ni para el paciente y mucho menos para ellos, como personas que están, que observaron el incidente si les pedimos que cooperan un poquito, nos dejen realizar las maniobras y si necesitamos la ayuda, sí nos vamos a pedir, por eso nunca nos alejamos tanto porque hay veces en que estamos haciendo algo y necesitamos dos o tres manos extras y le vamos a pedir a la gente que nos ayuda, obvio que con la seguridad del mundo no Personalmente, ¿cuál ha sido alguna experiencia que nos pudiera comentar? Una vez tuvimos un accidente, lo recuerdo mucho es un impacto de un vehículo contra un, le pegan por detrás un torto y se le monta un rabón pesado, pero lo impulsa hacia adelante entonces el vehículo sube a la banqueta y entre el, cuando va a tomar un poste, deja atrapado a un niño entonces, era liberar al niño, la persona que se encontraba dentro del vehículo y estabilizar el rabón entonces cuando estabilizamos el rabón y queríamos sacar a la señora no podemos expander porque expandíamos y lesionábamos al niño, el niño se estaba grite y grite, de dolor entonces dijimos, bueno, vamos a sacar primero al niño entonces quisimos sacar al niño, liberar al niño y gritaba la presidenta entonces, digamos, un conflicto y no sacamos a quién porque los dos están sufriendo entonces fue una maniobra bastante difícil tuvimos que cortar de otra manera a lo que estamos tratando de aplicar las técnicas y tuvimos que hacer algo especial Cambió totalmente el modo de trabajar, ¿no? Exacto, estamos impuestos a... aquí en el curso se trata de dar el mayor número de herramientas pero hay cosas en las que dices, esto no lo puedes ver en un curso o si lo ves en el curso lo ves porque alguien tuvo la experiencia te la comenta, hacemos una práctica y es cuando ya todos crecemos en eso ¿Qué más van a tener en este curso? ¿Cuánto va a durar? Bueno, es todo el día de hoy hoy lo que estamos viendo es el equipo de protección personal que ustedes lo entiendan, lo usen después de eso vamos a la estabilización vehicular bueno, ya vimos la estabilización vehicular el uso de las herramientas y ahorita aproximadamente vamos a ver ya las técnicas para remover puertas todo y la barrera de fuego vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver